muy buenas hijos de brawl bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a jugar con uno de mis personajes favoritos por no decir más favoritos junto con nita escrow aquí está viendo estoy en dúo con juan se más del canal amigo mío en fin ya lo conocéis todo y nada vamos a jugar dúo porque tengo aquí la misión de jugar seis con crow y en y dúo digo pues bueno vamos a hacerla en dúo como siempre recordaros suscribiros darle like comentar compartir se agradece muchísimo campanita si queréis seguirme las redes sociales que la tengo abajo en la descripción vamos a la tienda no para de cambiar ese personaje voy a abrir la caja gratis tiene que atacar nani no nani nada que va a atacar no atacar nada nunca madre mía se supone que hoy es la actualización de que sale en max pero no han puesto nada porque resulta que frank o lo voy a poner aquí en pantalla ya que ya que estamos ha dicho que bueno que no es sólo parte de supercell sino que también tienen que aceptar los servicios y términos app store y play store así que a lo mejor hoy mañana o pasado quien sabe sin más vamos a empezar la partida y le damos directamente estamos en partidita vamos a ver aquí me guira juan se va vamos a ver que ahora es a él que la abre fácil además él está al máximo también creo que tiene la de daño puede ser que fallo ahí tenía ojo que pilló no pilló ahora sí pillado he pillado desgraciadamente pillado y nada bueno ha sido que me ha venido una una señora piper que diosa piper es una diosa piper y mesa de wifi con 10 ya no me la juego ya por ella ya que después está lo mejor el el gadget que es para eso para lo que tengo aquí pero bueno a ver si puedo es que meterle aquí presión a esto se muere me la pega me la pega me la pega me la pega ok creo que juan se puede coger toda que la coja que la coja si puede porque esperarme a mí no va a ser posible o sea puede meterle mucha presión y ya está vamos a ver si no le dan ahí mucho y ya está te voy a meterle presión al a la jessi a ver si puedo coger esto rápido 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 y qué ha pasado ahí me ha matado un golpe flipo flipo bueno no me da ni cuenta de lo que ha pasado ahí estoy flipando pero no me da ni cuenta madre mía a veces no se ve en la mitad de ir a mayo yo estoy ciego pasamos a la siguiente partida estamos en la siguiente partida vamos a ver si no lo hacen focus porque madre mía madre mía madre mía madre mía gana seis partidas también estás contando tela o sea hay más cortes aquí que que otra cosa pero bueno no entiendo por qué me está yendo tan 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 mal el juego o sea pero pero fatal eh o sea no hace ni idea de lo mal que está yendo ni atino bien se mueve muy raro se mueve como en vez de irme para un lado se me va para otro voy a coger estas dos eh estas dos si las voy a coger bueno en verdad no voy a coger ninguna eh no voy a coger ninguna porque si viene alguien le puedo poner el escudo y seis por patas pero voy a esperarle me espera juan si así juan si se queda con seis que no están nada mal estás cheto y voy a coger yo la guayadillita y voy a tirar para arriba ok vale juan se ha pillado no tenemos posibilidades de ganar que y ok venga 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 y ya está esto ya está hecho esto ya está hecho voy a por ti del tirón Y partida, partida Menos mal, porque madre mía Me está pegando unos tirones Que alucináis, vamos a seguir una más Vale, creo que esta va a ser La última ya partidita, la última partidita ya Porque, bueno Estoy grabando mucho ya Creo que ya tengo suficientes clip y partida Como para Como para que quede bien el vídeo Que estáis viendo ahora mismo Así que Uy mía, saco últimamente Casi pillo La idea es hacer Foku Bueno, esta ya aquí no nos va a hacer Mucha de cosa, así que Ahí se le ha marcado a Juanse Ahí utilizo el gadget Muy bien, de hecho Porque ese gadget Si no me hubiese matado un golpe Y nada, pues chavales Para adelante Hay que buscar un equipo Está aquí Tiene que estar aquí el equipo Muy buena esa Juanse, la verdad Joder Me he quedado todo callado por eso Porque es que Estaba súper concentrado Y estos están aquí abajo Ahora venga El wifi ahora El wifi, eh El wifi El wifi O sea, yo flipo Yo ya Yo ya con esto, tío Yo ya creo que Me voy a retirar Me voy a retirar ya, eh Madre de Dios Vamos a pasar una más Porque esto ha sido súper absurdo Última partidita Se supone que ya tiene que ser La última partidita A ver si Si podemos sacarla rápido En plan, sacarla bien Como en la anterior Aunque en la anterior Ha sido súper, súper Raro Tiene que poner el escudo Si no la palmaba Eso Nos van a dar un poquito De problema Una pang y un block Muchos problemas De hecho Tiene más rango que yo El cold Ahí está Marcadito Ahí está Perfecto También tenía El La botellita Así que Nice Nice, nice Vamos para adelante Estaba bailando el robo Y ya está Shodown, Shodown Perfecto Tienen que estar aquí No tengo ya gadget Lo cual es un problema Es un problema gordo De eso Pero Nada, nada Ningún problema Porque No lo hemos sacado Juanse también se lo ha sacado muchísimo Así que Misiones hechas Una cajita más que me dan Posiblemente esta noche Ha llegado Directo Pero un poquito más tarde Y si no pues ya mañana Porque bueno Voy a estar aquí con amigos Y gente Así que Sin más Espero que os haya gustado Que le deis like Que comentéis Que os suscribáis Lo compartáis Y nos vemos En próximos vídeos Ser bueno ¡Suscríbete!